Bueno pues la verdad que la comida me gusta bastante y un plato así que es muy típico de mi madre son las patatas gratinadas con jamón. Bueno la verdad que me llevo bien con todo el mundo y no hay ningún especial con Juan Carlos, Marc Xena, Insua, Guemos, Luis, en general todos. Siempre he tenido como referente a Fernando Torres por eso de Atlético de Madrid y que es delantero y salí yo de ahí. Pero bueno también tenía a Ronaldo del juego brasileño y bueno delanteros en general. Bueno la verdad que me gusta toda la música, no tengo ni un grupo así favorito, me gusta la música latina y flamenco y eso. Alcesto Mar Bueno he soñado este año que le han instalado que sería gol de ascenso. Madrid y bueno pues Coruña también está muy bien la verdad. Sí, la verdad que yo creo que era un salto bastante importante para mí, es un año bonito en el que espero que se den las cosas tanto a nivel de grupo como a nivel personal y que sea un año bonito para todos. Y bueno pues estaba en casa y lo celebré porque a ser atlético pues en contra de Madrid siempre se cerraban las cosas. Increíble No soy mucho de promesas pero bueno, lo que se pidiera en ese momento es un momento bonito y se hace cualquier cosa. Suelo persinarme antes de entrar. Bueno pues yo creo que la historia reciente ha ganado bastante así que yo diría que no sé, 7, 6, 7. Me gustaron en primera. FIFA Deportivo, vale, no te rindas porque, esa. A mi familia, a mis amigos y poco más, a la gente querida. Castro Feito. Que siga animándonos como hasta ahora que intentaremos devolver ese cariño y si es con el ascenso pues mucho mejor.